Y para quienes siguen preguntando que por qué tenemos Epigmenio Ibarra aquí, lo primero que les respondo es, Epigmenio está con nosotros desde marzo del año pasado, es decir, ya es un colaborador de tiempo. Y repetirlo con las diferencias a veces, con tono subido, lo hemos dicho y además lo decimos con muchísimo respeto a las personas que lo critican, a las personas que no les gusta que esté aquí con nosotros. Epigmenio es un colaborador de este programa y nosotros consideramos que desde marzo del año pasado, Epigmenio fortalece, enriquece nuestro programa. Eso lo pensamos, tú y yo, como productores, quién produce, quién es el productor de su programa, pues el señor y yo. Algunos días tú eres más productor, a él la vamos llevando, a veces uno tiene que jalar al otro. Pero eso consideramos, Manuel, sobre Epigmenio. Totalmente de acuerdo. Además la personalidad del propio Epigmenio, pues lo dibuja, ¿no? Y él no iba a cambiar para venir a sentarse aquí y a quedar bien con un auditorio, o sea, que no le habla. Es sencillo, ¿no? Pues polémico. Yo por ahí decía alguien, es que ya está muy pactado los debates con Epigmenio. Pues, híjoles, que otra vez que nos digan a qué hora pactar. No, 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 pero... Así como también celebramos los jueves que viene Germán Martínez, también consideramos que fortalece, enriquece el programa Epigmenio. Nosotros queremos productores del programa que lo hace los miércoles. Porque nosotros lo que hacemos es un programa de radio y televisión, eso es lo que hacemos. No un foro de debate público, no un instrumento de no sé quién para... No, nosotros hacemos un programa de radio y televisión con un objetivo central y básico. Que usted, que ve en su coche, nos siga escuchando y de ser posible, que más quisiéramos, nos vuelva a escuchar. Sí, claro. Y usted, que nos está viendo a través de Telefórmula, pues que no le cambie y que se quede con nosotros. Ese es nuestro objetivo número uno. Ese es el uno luego. Lo que ustedes quieran, pero el uno es que ustedes, ustedes estén con nosotros. Los lunes, martes, jueves, viernes y también los miércoles. Y también los jueves.